Música Yo soy Jessica Segura Arias, yo represento a Gazai Juno del anime Mirai Nikki y lo represento en realidad porque ella es un personaje muy enamorada siempre le gusta estar ayudando a los demás y cualquier persona que se meta con el novio o algo así yo siempre iba a estar ahí, entonces soy muy fan de ella Mi nombre es Walter Rojas, el personaje que estoy interpretando es Luigi Warframe que viene una serie hecha por fans en Youtube de una versión de Mario Bros estilo militar yo escogí este personaje porque la verdad a mi me gusta mucho jugar Super Mario Bros es uno de los juegos que marcó mi infancia y Luigi para la gente normalmente no le suele gustar porque es el personaje secundario pero a mi me terminó encantando por su forma de ser porque siempre tiene miedo pero igual logra afrontar sus miedos Mi nombre es Christopher Navarro Barbosa, mi personaje es Jiraiya y lo comencé a hacer por el hecho de que bueno un amigo lo quería votar y yo le dije no, 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 como lo voy a votar y la verdad era un personaje que me gustaba mucho entonces me terminé quedando con ese cosplay y me encantó la verdad es demasiado genial este traje, me encanta y me he conocido a varias personas muy especiales por esto y con su vida real tiene algún parecido este personaje si, trata de hacerlo mejor por sus amigos y la verdad a veces intento dar lo mejor por ellos estos tres jóvenes forman parte de la comunidad cosplay Pérez Celedón que es precisamente el cosplay es ese arte de disfrazarse como personajes de ficción ya sea de cómics, anime, películas y enfocarse lo más posible en el parecido del personaje bueno el cosplay o la palabra cosplay es custom play que significa como juego de disfraces básicamente esto nace en Japón meramente se trata de esto de disfrazarse de su personaje favorito pero con la salvedad de que tienen que respetar lo mayor posible los detalles del traje o sea no es solamente colocarse una bata o algo así sino que cada color, cada detalle, cada botón cada eso tiene que ser perfecto como la imagen del autor del personaje lo creó entonces ese es el reto del cosplay dentro de sus objetivos está el brindar apoyo a organizaciones sociales así como de agrupar a personas con aprecio por el anime videojuegos y el cosplay precisamente este domingo 17 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en la Feria del Productor Generaleño se llevará a cabo una actividad y todo lo recaudado por entrada será beneficio de la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón bueno durante el evento vamos a tener un montón de actividades internas primero que todo van a andar todos los amigos que son cosplay para que los chicos se tomen fotos tomen fotografías posen con ellos vamos a tener torneos de videojuegos en tarima vamos a tener presentaciones artísticas de canto vamos a tener presentaciones de baile vamos a tener la mascota de Nintendo vamos a tener torneo de Pokémon y muchas otras cosas ahí tenemos una gente que viene en San José que son los de Furries Costa Rica ellos son personajes que son hechos a mano artesanales son muñecos interpretan animales por decirlo así entonces son trajes totalmente peludos decorados lobos vienen muy muy detallados el costo de la entrada al día de la actividad es de 2.500 colones por persona la intención es mostrar el talento del cosplayer nacional con sus excelentes proyectos los de Furries Costa Rica y 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 los de Furries Costa Rica